Preparándonos para que nos vayan los demás eventos que se vienen ahora en este fin de semana a largo de diciembre, la fiesta de la cerveza, el concurso pesquero del Pati Gualeyo, la fiesta internacional del tango y también se nos viene ahora para el 17 de diciembre el encuentro provincial de las colectividades. Y luego ya empezando el año 2023, la temporada de los Corsos de Gualeguay. El Corsos de Gualeguay que ya tiene su trayectoria con más de 70 años ya desde que empezó en sus inicios, hoy se puede decir que es un espectáculo de primera calidad, ya con sódromo propio, con todas las comunidades, donde van a encontrar servicios de cantinas, baño, iluminación. ¿Ya tienen fecha? Ya están todas las fechas programadas, empieza todos los sábados de enero y febrero y empieza el primer sábado ahora de enero, el 7 de enero, va a ser el primer encuentro para esta temporada. El tema de alojamientos, ya lo que es esta temporada, ya se viene trabajando a pleno con las reservas, ya para lo que resta de este mes de diciembre, con ya muchas preguntas, consultas, reservas para todo este fin de semana y cuando llega enero y febrero siempre se nos ve colmado la reserva, la ciudad con turistas que van llegando. La verdad estamos primero, la verdad muy contentos de poder ser parte de este lanzamiento de la temporada de verano para esta 2023, muy contentos con esto y la verdad que, bueno, Villa Elisa está preparándose, hemos venido trabajando muy bien a lo largo de este año 2022 y con mucha expectativa puesta en el verano, tanto en la ciudad como en el complejo termal. Así que, bueno, desde ya que están todos invitados y estamos esperándolos para que vengan a pasar y disfrutar de sus vacaciones en nuestro destino. La verdad que nuestra microrregión, le llamamos así Tierra de Palmares, tiene un gran potencial y una oferta muy variada de atractivos. Pensemos que, por ejemplo, una persona que se aloja en Villa Elisa, en una distancia de, en un diámetro de 50 kilómetros, puede recorrer desde el Parque Nacional El Palmar localidades como, bueno, Bajay, Lieve, San José, Colón, San Salvador también está un poquito más alejado. Todo lo que conformamos Tierra de Palmares y hay propuestas para todos los gustos, para la familia, para las parejas, para grupos de amigos, ya sea de naturaleza, como puede ser, bueno, los complejos termales, playa, río, de todas las opciones. Entonces, en eso nos potenciamos mucho como región y esto es muy valorado por el turista, porque la verdad, como te decía, es muy amplia las posibilidades de cosas para hacer. Uno puede conseguir hoteles, camping, hotel, cabañas, alojamientos en espacios rurales, también en las ciudades y hay también para todos los precios. Entonces, eso también hace de que sea un destino que puede recibir gente, aparte de distintos lugares, estamos muy bien posicionados geográficamente y también de acuerdo a las necesidades y gustos de cada uno de los visitantes. Creemos que va a ser una gran temporada. Venimos teniendo un turismo de todo el año. En Colón, sobre todo, trabajamos mucho para revertir la estacionalidad con eventos de distintas características, ya sea exposiciones de autos, eventos culturales como teatro. También, obviamente, aquí se inaugura la temporada desde el Complejo Termal de San José, que nos permite hablar de un recorrido de los complejos termales, que Colón, Villalice, San José están muy cerquita. Los turistas valoran porque cada uno tiene su diferencia también. Entonces, en muy poco tiempo pueden disfrutar de los tres. En Colón tenemos la particularidad de tener el turismo náutico. Tenemos todo lo que es el río y los bancos de arena, eso es fundamental porque es algo inédito, en el sentido de algo específico, algo que no hay en todos los lugares. La gente puede venir en su vehículo náutico, hay paradas de lancha, los alojamientos tienen estacionamiento para que quien quiera venir con su lancha lo pueda hacer. Y al mismo tiempo tenemos todos los servicios, todos los servicios que se prestan desde la costa del Uruguay también para cruzar los bancos de arenas. Así que, también muy contentos porque nosotros en Colón tenemos la Fiesta Nacional de la Artesanía. Es un evento muy importante para la ciudad, para la microregión, para la costa del Uruguay también, porque es un evento nacional. ¿Ya tiene fecha? Ya tiene fecha, del 4 al 12 de febrero. Grilla de espectáculos de primer nivel, todavía tenemos ahí, no nos vamos a dar nombre porque hay contratos pendientes de firma, pero tenemos cumbia de primer nivel, rock de primer nivel, música del Uruguay también. Saberán ustedes que los hermanos uruguayos nos visitan a diario en Colón. Prácticamente tenemos todos los días un porcentaje importante de uruguayos en la ciudad y eso le da una vida y un movimiento importantísimo para la economía, por sobre todo, y para generar trabajo. Acá, si bien inauguramos de verano de la microregión, que formamos parte y siempre estamos acompañando, en el parque también ya habilitamos las playas, así que pueden ya disfrutar del río. Y el parque empieza con nuevo horario de 7 a 19 horas, así que bueno, así esperándolos a todos que nos visiten. Si bien estas lluvias ayudaron, igual nos preparamos con el equipo de... De hecho, mira, venimos de una reunión con el ministro de Ambiente y nos van a entregar un equipo de ataque rápido nuevo, así que nos vamos a mejorar el equipamiento y también tuvimos una reunión de la microregión y un poco más, digamos, para el tema de la prevención. Así que estamos preparados para cualquier eventualidad, digamos, que suceda, no solamente en el parque, sino alrededor que siempre nosotros colaboramos. ¿Qué tiene el Parque Nacional, con diferencia de otros lugares? Y bueno, es eso, poder disfrutar de la naturaleza, ahí viéndola, los carpinchos, bueno, ahora, justo cuando salía, sin Coñandú, que lo pueden ver en la orilla del camino, bueno, los lagartos, que ya empiezan a salir en esta temporada, y bueno, los carpinchos sí son la vedette, que bueno, que están ahí, que los disfrutamos, que bueno, lo que le pedimos también a los visitantes, que no alimentes a los animales, porque es muy fácil acercarse, entonces, bueno, tomar una foto sí, pero nada más.